Te invito a mi habitación Que las llaves se pierdan Fumamos mucha marihuana Que la chimenea sea la ventana Despica y arma un blot Pero quédate en calzón Detrás estás un buen corazón Tienes un jamón pero bien más malo Prendime otro blot Pero quítate el calzón Que me tienes puesto, te apuesto Me dejas dispuesto a tomar el puesto De comerte eso Con mi talento, mira, aprecialo Desprecialo, pero si eres hater, piénsalo Que yo ganaré respeto Acepto que ella me haga contento Nalgas redondas y bien buena onda Hacemos las rondas de sexo Parece mi novia Pero no creo en títulos Se la come y llegan los desículos Parece planeta redondosta Ridículo, me puleo Por eso le escribí esta rola Y la acepté en mi círculo Digo yo, ella es como un Ferrari en vehículos Invito a mi habitación Que las llaves se pierdan Fumamos mucha marihuana Que la chimenea sea la ventana Despica y arma un blot Pero quédate calzón Detrás estás un buen corazón Tienes un jamón Pero bien más malo Sin prisa te consumo Me pierdes el rumo Me encanta escucharte Mientras te la sumo Enamorarme no tiene sentido Es solo sexo No existe cupido No, 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 no Oh, no Oh, no Yeah, yeah Aguilachi, díselo Uh, uh Alito, right now Got this lane Los amos del rumo Largo Los amos del rumo Chai Uh, uh Yo soy J.R., baby Oh, yeah, yeah, yeah Ayeny, rup Ayeny, rup Ayeny, rup ¡Suscríbete al canal!